Hoy es jueves 17 de febrero y a continuación les presentaré los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. El gremio de mototaxistas se movilizó por las calles de Valledupar en señal de manifestación por el posible decreto que restringiría la circulación de motocicletas los fines de semana. Eso no lo van a acabar con decreto. Dígame usted que periodista, desde que pusieron el nombre de Rillera, ¿cuándo se ha bajado el índice de inseguridad en Valledupar? Aquí sea en moto, sea a pie, sea en carro, roban como sea, roban. Eso no se acaba así. Eso se acaba haciéndole una reforma a la justicia colombiana. Que el policía coja un ladrón. Un policía coja un ladrón ahora y le quita lo que le quita, lo llevan allá y el policía da la vuelta y al ratito está el mismo ratero robando otra vez. Un mensaje contundente le envió el secretario de gobierno municipal a la policía del Cesar debido a los actos delincuenciales que se han registrado en los últimos días en Valledupar. Nosotros si no hay una inteligencia, si no hay investigación, si no hay inteligencia en la policía, pues no vamos a dar con él, con la causa. No es que no tiene nada que ver el convenio de tránsito con el tema de la investigación por parte de Polacipol, o lo que llamamos Sijín y el CTI, que tienen que trabajar porque en este Consejo de Seguridad hoy estará la Fiscalía, hoy estarán todos. Hoy tenemos Consejo de Seguridad y llegará del Ministerio de Defensa un general. Y le exigí desde la misma noche al comandante de la policía los resultados porque ya tienen las placas de los vehículos, sobre todo en las camionetas de alta gama. Por tal motivo, debe sacar el resultado muy pronto la policía y los investigadores, la entidad de investigadoras, con relación a esto para que este homicidio no quede impune en el barrio que ocurrió en el barrio Oasis. La ministra de las TIC, Carmen Valderrama, estuvo en Valledupar, donde se reunió con el gobernador encargado, Andrés Més Araujo, para socializar sobre los proyectos que en materia de tecnología y conectividad avanzan en el departamento. Quiero resaltar muy especialmente el avance que tenemos en centros digitales, ya en este momento tenemos 145 operando, vamos a terminar dejando más de 480. El pueblo arhuaco se encuentra sin cabildo gobernador. La Corte Constitucional revocó parcialmente la medida provisional a la inscripción de los tres cabildos gobernadores. A su vez, mantuvo la suspensión de Sarguagüico Torres. Luchar por la pobreza y desigualdad es una de las propuestas de la candidata al Senado de la República, D'Angela Maestre. Pertenecemos a un movimiento que es Fuerza Ciudadana, que es un movimiento nuevo, fresco, renovado, que surge del Magdalena con el liderazgo del gobernador Carlos Caicedo, que yo creo que tiene un modelo de gestión pública que no solamente hay que replicar en el Cesar, sino en el Caribe colombiano y por qué no en Colombia. Hacemos parte de ese movimiento que no pertenece a los clanes, a las clases dirigentes políticas de cada uno de los departamentos. Es un movimiento alternativo, progresista, que defiende el interés colectivo por encima de un interés particular. El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40, fue condenado nuevamente por el asesinato de dos cesareces. Paradójicamente, fue condenado al mismo número de años que lleva su apodo. En el barrio Brisas del Norte del municipio de Pailitas, fue asesinado de varios impactos con arma de fuego Franklin José Ruano, de 39 años, cuando se desplazaba hasta su vivienda ubicada en el mencionado sector. Cuenta su esposa, que pudo observar a dos sujetos que se movilizaban en motocicleta y que interceptaron a la víctima y le propinaron los disparos que le causaron la muerte. Un hombre que se encontraba comprando al interior de una panadería, ubicada en el barrio 12 de Octubre, aquí en Valladupar, fue víctima de los delincuentes. Este hecho, que quedó registrado en video de cámaras de seguridad, colmó la paciencia de los vallenatos, quienes exigen mayor seguridad. Un mototaxista residente en la invasión Villazul del municipio del Gopey resultó herido luego de que cuatro sujetos ingresaran hasta su vivienda. Lo intimidan con arma de fuego y le exigen que salga hacia la calle. Uno de ellos le prende juego a su motocicleta y luego le propinan varios impactos de bala. Uno lo recibe en la clavícula y dos en la espalda. De inmediato, la víctima fue trasladada hasta un centro asistencial donde permanece bajo pronóstico reservado. Televidentes de CNC Noticias, hoy la sorpresa musical va por cuenta de Angel Bloom, una artista vallenata con proyección internacional. Gracias. Esa canción se llama No me busques más y está en colaboración con Silvestre Dangón. Esa canción se trata de, yo creo que el título lo dice todo, de una relación que ya no sirve, de los tóxicos, tú sabes, ya no me busques más, me voy o te vas, ya no dimos más de una oportunidad, tú no vas a cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!